Hoy día me tocó un jugador que pegó harto, el árbitro también dejó jugar mucho, para mí él se tenía que haber expulsado antes, pero bueno, la marca fue fuerte hoy día, pero logramos sacar un empate que es lo que nos deja un poco contentos porque en esta cancha sabemos que es muy difícil jugar. Bueno, para despedirse un saludo para su gente, para su hinchada que fue bastante numerosa y parece que lo anda acompañando bastante. Sí, contentos porque vino mucha gente de la granja a apoyarnos y eso se nota, nosotros recibimos, escuchamos lo que gritan, entonces estamos siempre con ese apoyo constante, así que agradecerle a ellos y saludar a mi familia también que debe estar mirando desde las transmisiones, así que saludo a ellos, a mi familia, a mi pueblo, a todos ellos. Bueno, muchas gracias por su deferencia para con nosotros, que tengan un bonito retorno y bueno, que los triunfos sigan por supuesto llegando a la granja. Gracias a ustedes, muchas gracias, que estén bien. Bueno muchachos. Vive toda la emoción del deporte por RNTV Sports. Vive toda la emoción del deporte por RNTV Sports.